Si tu manía Diferentigo, ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Será este sueño que te predique en verdad ya no te tengo? ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible decirte que por fin ya no te amo? Lo dudo mucho mi amor, es como dejarme desde el mar poder volar Y aunque te deje tomar, es imposible que te pueda olvidar Y usted lo dice ¡Suscríbete al canal!